ni los abuelos ni ninguno de los visitantes. La desconcentración tiene que hacerse en calma y allí recién podemos decir que el acto termina porque aquí hay algo que también tenemos que decir respecto de la logística algo muy importante para organizar el acto todos ponen todos quieren estar todos tienen algo para decir pero atención al momento de desarmar el acto te quedas solo con uno o dos colegas los demás los que se mataban por ayudarte a armar y a poner y sacar cosas del programa al momento muchas veces de que el acto terminó no se quedan a correr ni siquiera media silla entonces tengamos también prevista en las pautas de organización esta parte final del acto el acto no termina cuando el locutor dice aquí terminó el acto termina cuando el salón de actos el patio o lo que sea volvió otra vez a la normalidad bueno y yo te decía recién los símbolos entrada, salida hablaba de símbolos bueno vamos a hablar un rato sobre nuestros símbolos primero tenemos que tener bien en claro qué símbolo y qué no lo es y para eso nos tenemos que remitir al decreto ley 10.302 del año 44 allí está clarísimamente establecido que los símbolos nacionales de nuestro país son la bandera, el himno y el escudo no la escarapela la escarapela no figura en el decreto 10.302 del año 44 lamento decepcionar a muchos que todavía piensan que la escarapela es símbolo nacional la escarapela no es símbolo la escarapela es distintivo de júbilo se debe llevar en los momentos gozosos de nuestras celebraciones patrias es decir, no debería llevarse el muerte de prócer y debe ser una redonda y de tela y cuando digo redonda es porque no tiene que ser ni moño ni cinta porque si fuera moño o cinta sería cinta argentina o moño argentino y no escarapela la escarapela es redonda y es de tela no es de metal ni es de plástico ni es de piedritas de colores dicho esto sobre la escarapela la escarapela redonda y de tela y cuando digo redonda es porque no tiene que ser ni moño ni cinta porque si fuera moño o cinta sería cinta argentina o moño argentino y no escarapela la escarapela es redonda y es de tela no es de metal ni es de plástico ni es de piedritas de colores dicho esto sobre la escarapela nos vamos al himno el himno hay una sola versión oficial de nuestro himno nacional y es precisamente la que oficializa el decreto ley 10.302 del año 44 es decir que no puede cortarse la partitura que debe tocarse es la legal y nunca debe ser mugido mugido ¿por qué mugido? porque vemos a veces que en las canchas y en otros lugares empieza a mugirse la parte no cantada del himno y no se canta la maravillosa letra que tiene nuestro himno nacional letra que fue escrita por Vicente López y Planes con música de Blas Parera y la cortamos la cortamos solamente en primera y última estrofa se la debimos se la debemos a Juan Pedro Esnaola esa es la versión oficial que oficializa el decreto ley 10.302 del 44 que también establece el escudo nacional y entonces cuando yo hablaba hace un rato de la mitología sobre nuestra bandera Belgrano no la crea de dos franjas de tres franjas sino de dos la crea el 27 de febrero de 1812 y no la crea teniendo en cuenta lo blanco del alma de los niños y el celeste del cielo crea esa bandera de acuerdo a los colores de la escarapela nacional que ya le había sido remitida por el gobierno central y por esto tenemos que tener bien en claro que la bandera es el símbolo no solamente protocolarmente hablando sino además el símbolo que es la representación metalingüística de los valores de un país pero además del territorio y la organización de un país no hay sacralidad hay ceremonia hay ceremonial y hay formalidades que hay que cumplir la tercera franja la bandera se la coloca el congreso nacional reunido en Tucumán en 1816 que habla de bandera celeste mientras que el mismo congreso ya trasladado a la ciudad de Buenos Aires nos habla de azul y nos habla de dos banderas una bandera mayor y una bandera menor bandera mayor con sol y una bandera menor para el pueblo sin la representación del sol entonces nunca nuestra reglamentación nuestra normativa a lo largo de la historia argentina ha hablado de que la república argentina tiene una bandera de guerra la bandera nacional de guerra es para los reglamentos militares de ceremonial no para los reglamentos civiles la patria la república argentina tiene una sola bandera y es bandera nacional representativa de sus valores y representativa de su territorio bandera de guerra tienen otros países bandera de guerra tiene por ejemplo filipinas o tiene también una bandera de guerra el japón que en lugar del sol naciente tiene el sol radiante en el ceremonial militar entonces no confundamos ni nos confundamos nosotros ni confundamos a los alumnos ni a sus familias hablando de bandera de guerra no existe la bandera de guerra en la república argentina y esta diferenciación entre bandera mayor y bandera menor que se estableció el 25 de febrero de 1818 termina 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 absolutamente con una ley la ley 23.208 del año 1985 que establece que hay una sola bandera para el pueblo y para el estado que es la bandera con sol de 32 rayos 16 rectos y 16 flamígeros flamígeros quiere decir en la forma de llama pero atención el sol nacional ese sol incaico ese inti de los incas que lleva nuestra bandera tiene que tener los rayos flamígeros girando en el sentido de las agujas del reloj porque si no no es el reloj no es el sol nacional el sol nacional gira en el sentido de las agujas del reloj entonces recuerden bien la ley la 23.208 de 1985 a su vez a partir de un decreto el decreto 1650 del 2010 1650 del 2010 se establecen todas las características definitivas de nuestra bandera establece el anverso y el reverso porque no sabíamos si nuestra bandera era exactamente igual de adelante que de atrás anverso que reverso si muchos de ustedes van al despacho de la directora o van al salón de actos de su colegio y se fijan la bandera de ceremonia van a ver que muchos todavía tienen la bandera con un sol de un lado y nada del otro lado es decir eran distintas las banderas que se confeccionaban de un lado y del otro desde el 2010 no existe esa diferenciación tenemos también establecido para siempre las tonalidades de colores que no son caprichosas sino que son el estudio de una comisión en la que hemos trabajado hace muchos años cuando se trabajó hasta con el Iram para poder establecer la tonalidad de color entonces tomemos en cuenta esas particularidades y cuando hablemos de una bandera sin sol y veamos una bandera sin sol o las telas en forma de bandera estamos hablando de la bandera de ornato la bandera de ornato es aquella representación de los colores de la bandera a veces en forma de bandera y a veces en forma de friso de telas alargadas para decorar u ornamentar pero no debe tener el sol el ornato no puede tener el sol nacional eso tenemos que tenerlo bien en claro y además tenemos que tener en claro que a partir del año 2015 a través de la ley 27.134 tenemos un nuevo símbolo nacional que es la bandera nacional de la libertad civil bandera nacional de la libertad civil que también creó Belgrano y se la dio al pueblo jujeño como reconocimiento por su éxodo entonces para ir resumiendo un poco esto y hablar lo que podamos en este espacio que tenemos asignado recuerden la bandera nacional a su derecha si hay mucha gente dándole la espalda la desporremos toda la derecha que haga falta si tenemos que colocar una segunda bandera la podemos colocar del lado izquierdo del estrado o bien llevamos las dos banderas hacia la derecha del estrado o de las autoridades siempre que la bandera nacional quede a la extrema derecha de la otra entonces tengámoslo bien en cuenta si hay más de una bandera nacional además de la argentina que colocar esta irá inmediatamente a la izquierda de la bandera argentina pero si hay más todas esas extranjeras van a tener que ubicarse siempre por orden alfabético también tengamos en cuenta también tengamos en cuenta la misma altura de todas las astas no puede hacerse diferenciación de astas o mástiles ¿por qué? ¿por qué? porque tenemos que tener en cuenta que existe un principio que se llama de la igualdad jurídica de los estados y la igualdad jurídica de los estados nos obliga también a tener todas las astas o mástiles de la misma altura también tengamos en cuenta además de la igualdad jurídica que tenemos de los estados que tenemos también la igualdad jurídica de las provincias empezamos colocando las banderas provinciales por la bandera local y después todas las demás provincias a partir de la bandera provincial local por orden alfabético tengamos en cuenta que debemos pisar siempre la bandera aún en feriado sábado o domingo también tenemos que tener en cuenta que la bandera si debe doblarse se puede doblar pero siempre que el sol queda hacia arriba el elemento simbológico de nuestra bandera tiene que apuntar hacia el cielo y también también tenemos que decir algo que tiene que quedar bien en claro las banderas que no se lavan son las banderas de los reglamentos castrenses las banderas civiles y demás banderas tenemos y podemos lavarla tenemos que lavarla y podemos lavarla tienen que estar en perfecto estado de conservación y de higiene no puede ser que tengamos a veces banderas que sean lila gris y lila o que tengamos en los mástiles banderas totalmente deshilachadas de ninguna manera de ninguna manera tengamos en cuenta que podemos lavarla porque tenemos que conservarla despreciemos ese viejo precepto que teníamos en la Argentina de cuando éramos chicos porque te quiero te aporreo de ninguna manera al símbolo hay que amarlo al símbolo hay que respetarlo hay que mantenerlo limpio hay que mantenerlo al frente y eso es el mensaje comunicacional que le debemos dar a nuestros alumnos y eso también es el mensaje que yo quería de alguna manera que entrase en estos minutos que me habían asignado para esta disertación no sé para ustedes para mí fue un placer se los agradezco muchísimo la verdad que muchísimo les recuerdo mi nombre es Aníbal Gotelli presido el SIDEC SIDEC de Argentina y si quieren encontrarme pueden hacerlo en nuestra en nuestro sitio web en nuestra página web www.sidecargentina.com y en el Facebook Aníbal Gotelli y Aníbal Gotelli OK mi fanpage muchísimas gracias gracias a los organizadores de este cuarto congreso internacional de educación para mí fue un placer y espero que para ustedes bueno para ustedes también y sobre todo le haya sido de utilidad muchísimas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.